Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, mil gracias por estar viendo otro video. Y si nos encontramos de regreso a CVS, vamos a comenzar a prepararnos para las ofertas de la siguiente semana. Esta semana decidí compartirles planes de ofertas para que así puedan empezar a prepararse para la siguiente semana. Hay algunos cupones que les sugiero que desde ya envíen a su tarjeta para que los tengan listos para la siguiente semana. Porque a veces los cupones llegan a desaparecer si es que uno no los envía. Así que por aquí les comparto unas buenísimas ofertas para que puedan comenzar a prepararse. Así que comenzamos de una vez con planes de ofertas para la semana del 10 de diciembre. Y esos planes de ofertas van a ser con productos del hogar. Así que la primera oferta que tenemos esta semana es una oferta que ya tenemos esta semana. Y es de gasta $30 en selectos productos de P&G. Recibe $10 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Bueno, la oferta incluye más que productos de P&G, pero la mayoría son productos de P&G. Así que para la primera opción de compra vamos a agregar los siguientes productos. Vamos a agregar tres productos que tendrán el precio en especial a $5.49. Que va a ser este paquete de Gain que tiene precios de $5.49. Es el paquete de 105 sheets. Vamos a agregar un paquete de Gain Flinks que serán con el precio de $5.49. Y un Downy Unstoppable con precio de $5.49. Y de ahí vamos a agregar dos productos que están con el precio de $6.99. Que va a ser un Thai líquido y va a ser un Downy Unstoppable de 8.6 onzas o 7.8 onzas que también tendrá el precio en especial a $6.99. Así que un total de cinco productos. Todos los productos están bajo llave así que les vamos a explicar el plan de ofertas por aquí. Pero trataré de dejarles escrito para que si ustedes puedan tenerlo en el video, le puedan tomar una captura de pantalla, un screenshot y ahí lo tengan listo para la siguiente semana. Así que por los cinco productos es un costo de $30.45. Vamos a utilizar los siguientes cupones digitales del fabricante. Tenemos uno de $1 para los Gain Sheets. Uno de $1.50 para Gain Flinks. Uno de $1 para el Downy Unstoppable de $5.49. Uno de $1 para el Thai líquido. Y uno de $2 para el Downy grande. Así que cinco cupones digitales del fabricante. Después de cinco cupones digitales del fabricante, nos toca pagar $23.95. Nos van a regresar $10 en Extra Box por gastar $30. Haciendo el costo final por los cinco productos $13.95 o tan solo $2.79 por producto que se me hace un precio maravilloso para esos productos de loca detergentes y suavizantes. Así que esa es la primera opción de compra. Una segunda opción de compra para esta misma oferta con productos de la oferta de gasta $30 recibe $10. Vamos a incluir en esta segunda opción productos de papel. Tenemos selectos productos de cotonel y de viva con presión especial a $10.99. Así que nos vamos a agarrar un paquete de cotonel. Vamos a agregar un paquete de Gain Sheets $105. Y vamos a agregar un paquete de Gain Flings grande que estará con el precio de $13.49. Aquí en mi tienda ya no hay de los que están a $13.49. Pero son los de $31 a $42 Flings. Así que una vez más les tengo que explicar por aquí porque los otros productos están bajo llave y no tan solo los quiero pedir para mostrarles el plan de ofertas. Pues no los voy a estar comprando ya que estas ofertas son para la siguiente semana. Pero aquí les dejaré las calculaciones. Nos llevaríamos tres productos. Por los tres productos es un costo de $29.97. Para cotonel tenemos cupón digital del fabricante de $2. Para los Gain Sheets tenemos cupón digital del fabricante de $1.50. Y para los Gain Flings tenemos cupón de $3. Lo cual baja el total a pagar a $23.47. Nos regresan $10 en Actionbox por gastar $30. Haciendo el costo final por los tres productos $13.47. O si lo dividimos entre los tres a $4.49 cada uno. Lo que no es mal precio porque estamos llevando productos de papel y el paquete grande de los Gain Flings. Ok, por aquí les quiero compartir otras ofertitas que serían súper fáciles de realizar. La primera oferta es en los productos de Tide Simply. La siguiente semana una vez más nos van a regresar estos productos de Tide Simply. Ya sea el líquido o los POTS van a estar con el precio en especial a $3.79. Para productos de Tide siempre tenemos cupón de $0.50. Tenemos uno de $0.50 para el Tide Simply líquido y uno de $0.50 en el Tide Simply POTS. Así que es súper fácil $3.79. Utilizamos cupón digital del fabricante de $0.50 haciendo el costo final por el Tide $3.29. Y una vez más tenemos un cupón para Tide líquido y para Tide Simply POTS. Así que se podrían llevar uno de cada uno a $3.29 por producto. Que no es mal precio, es un descuento de $3.00 de su precio regular. Y otra oferta súper fácil es en el detergente B, es de aquí. El de Total Home, este es de 100 onzas. Estos productos por aquí, la siguiente semana van a estar con el precio en especial a $5.99. Miren, su precio regular es de $9.59. Así que van a estar con el precio de $5.99. Así que es como a mitad, como a 70%, no, perdón, 30% de descuento, 40% de descuento por ahí. Así que les quería compartir, por si el caso están buscando a un detergente en especial, están buscando un producto para agregar a una compra con un cupón de descuento. Estos grandes, 100 onzas, van a estar a $5.99. Así que por aquí les comparto estas cuatro ofertas para la siguiente semana. Recuerden, las ofertas van a comenzar el domingo 10 de diciembre y van a estar vigentes hasta el sábado 16 de septiembre, diciembre. Ya quiero regresar, ya no quiero que termine el año. Espero que estos planes de ofertas les ayuden algo, les de ideas, les ayude a planear sus ofertas para la siguiente semana. Y déjenme saber en los comentarios, ¿cuál video quieren que siga después? Porque pienso hacer otro video de planes de ofertas. ¿Quieren ver planes de ofertas en productos de belleza, en cuidado de cabello? Déjenme saber en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Gracias. 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 Gracias.